Música Esos tus lindos ojos me han hechizado tu dulce mirar Te grito de deslocar Esos tus lindos ojos me han hechizado tu dulce mirar Te grito de deslocar Al pueblo te debe llevar Y las flores del camino al lejos pasar dirán Es el amor Tú eres mi vida entera y un guay y un guay y un guay Siempre los dos y juntitos para el amor Tú eres mi vida entera y un guay y un guay Siempre los dos y juntitos para el amor Así así cantaremos, así así bailaremos en la fiesta de los negros Es el amor El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Salla boliviana, salla, salla de los lluvios Haciendo correr por mis venas Es el ritmo caporal, ese ritmo caporal Música Nuestro peor Nuestro peor Nuestro peor